Buenos días y bienvenidos a la presentación de la Feria del Comercio de Cartagena, un evento que se desarrollará desde el próximo jueves, es decir, pasado mañana hasta el domingo, y que confiamos en que sea un gran impulso para el comercio de nuestro municipio. Ese es el objetivo y por eso hemos trabajado de forma conjunta con las asociaciones y el Consejo de Comercio un órgano al que le hemos dado esta legislatura de mayor peso, pese a ser un órgano consultivo. De hecho, del Consejo sale la ubicación de esta feria, el puerto, tras barajar diversas opciones como la Plaza de España. En total se van a instalar 45 casetas con hasta 27 comercios y tres puestos de alimentación. Además, también se van a colocar tres fruit drives y un escenario, porque la feria no solo va de ser comercio, sino que también queremos ofrecer a los ciudadanos un lugar de ocio que acompañe a las compras. Por eso hemos organizado, además, actividades paralelas que abarcan desde el propio terraceo de la zona gastronómica hasta animación infantil, talleres artísticos o tres conciertos. La idea es que sea una verdadera fiesta y que nuestros comercios tradicionales puedan mostrar sus productos a todo el mundo. El horario va a ser muy amplio, siendo el de los comercios por la mañana de 10 a 2, y por la tarde de 5 a 8 y media, mientras que el terraceo será interrumpido de 12 a 10 de la noche. No obstante, los comerciantes también se podrán acoger a este horario último, si así lo estiman oportuno. Va a ser el primero de los grandes eventos que vamos a llevar a cabo con nuestros comerciantes, ya que hay programados algunos durante este año, que iremos desgranando en los próximos días. Un avance, tendremos fiestas de Bermud, la celebración del Día de los Cascos Histórico y la tradicional Feria Eulet, además de otros eventos que ayuden a un sector que está, poco a poco, recuperándose de unos años complicadísimos. Quiero agradecer el trabajo del personal, ya no solo de comercios, sino de todo mi área, que han puesto todo su esfuerzo en esta feria para que todo salga a la perfección. Estoy seguro de que va a ser una gran fiesta para la ciudad y confiamos en que se instale de forma permanente en la agenda de este ayuntamiento. Que tomen buena nota, quien pueda entrar después. También quiero mostrar mi agradecimiento a las asociaciones de comerciantes, esto de todo corazón, que sois las sufridoras, las organizaciones, las asociaciones, a las asociaciones de comerciantes que se han volcado con este evento y que siempre están predispuestas a colaborar en las acciones de esta concejalía. Muchísimas gracias a todos. Gracias.